Buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos, ¿cómo estás? Bien, 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 todo. Gracias por atendernos. Y un poco sorprendidos, ¿no?, por esto que pareciera una reacción política contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, 100%, es una acción política deliberada, irresponsable, antidemocrática, que además falta la verdad, me parece a mí, lo que yo puedo aportar en esto es información concreta, hechos reales. Lo primero para decir es que esto es una ley que aprueba la legislatura en la provincia de Buenos Aires, porque así establece la constitución provincial, que es una competencia de la legislatura, establecer qué impuestos se pagan y cuánto, el 28 de diciembre del año pasado. Esto no es una respuesta a las decisiones de mi ley, a lo que no le gustó a Axel, y entonces la provincia sube los impuestos. Entonces esto es una ley que se aprobó con amplia mayoría a fines del año pasado, como todos los años, donde se prevé un incremento de los impuestos en línea con lo que pasa en la economía. Entonces lo segundo que hay que decir es eso, acá no vivimos, no estamos en Disney, estamos con una inflación en febrero de 276,2% de la anual, y estamos ante una ley impositiva que estableció topes del 200%. Más del 99% de los propietarios inmobiliarios, tanto urbanos como rural, en la provincia monetaria, recibieron incrementos por debajo de la inflación. Eso no es un impuestazo. Obviamente que cuesta pagar, obviamente que está difícil para todos y para todas, pero una cosa es el contexto económico y otra cosa es que Axel se levantó con ganas de subir los impuestos, que no es cierto, que es falso, y que además es una atribución de la legislatura. Ahora, evidentemente, incluso es una acción ilegal la que plantea tanto Esper como el presidente de la nación, por eso decimos que es una acción política para desestabilizar incluso al gobierno provincial. Claro, evidentemente, la licuación del gasto público a nivel nacional es suficiente, además quieren hacer puré las finanzas, las arcas de la provincia de Buenos Aires, yo creo que eso tiene un objetivo político deliberado, y como vos decís, claramente... Cristian, se nos fue la comunicación. Civil. Ahí se escucha. Sí, ahora sí, repetí. Sí, no, que llamar a una desobediencia civil, a una rebelión fiscal, contra un gobierno que es un signo político puesto al del presidente, me parece que si estuviéramos en otro contexto no pasaría tan naturalmente como está pasando, pero tiene que ver con un contexto muy casi desquiciado, te diría, de ciertas actitudes muy antidemocráticas. Total. Cristian, ¿qué porcentaje representa hacia dónde va este impuesto de la población? Mirá, el impuesto rural son 300.723 partidas en toda la provincia, o sea, son 300.000 propietarios, digamos, a decirlo así, pueden ser menos porque un propietario puede tener más de una partida, pero simplificando, son 300.000 propietarios, como te decía, más del 99% de las partidas tiene topes debajo de 200%, y hay solamente 2.138 partidas que son campos de más de 3 millones de dólares de valor de mercado, que no tuvieron este tope y que tienen incrementos superiores al 200%, pero siempre debajo del 300%, digamos. Y no hay ningún caso que se vaya a esos registros. Y si uno tiene en cuenta lo que pagan con el valor de mercado de esas propiedades, estamos hablando del 0,3%. Entonces, están en línea con la nominalidad de la economía de los incrementos, la razonabilidad del impuesto está dada porque no es confiscatorio, la verdad, 0,3% del patrimonio que está grabado, no es algo que atente contra la propiedad privada, claramente. Y además, bueno, hay que tener en cuenta que en los últimos 4 años, en la cuestión de Axel, se redujo el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires en un 18%. Le bajó más fuerte a los del 50% de menor evaluación, que pagan un 83% menos que en 2019, es decir, está mejor distribuida la carga. Pero la verdad es que estamos en un proceso de reducción de la carga impositiva sobre el sector, lejos de estar ante un impuestazo o un incremento desmedido de la carga fiscal. Cristian, buen día. Juan Estrasnovi te consulta. ¿Cómo van a proceder desde ARBA, desde el Estado provincial, a partir de este llamado de Miley, de Spert, a la rebelión fiscal? Digo, ya sabemos que hay una denuncia judicial por fuera de lo que es el Ejecutivo provincial, pero ¿van a actuar con alguna acción concreta desde la provincia? Nosotros vamos a seguir haciendo desde ARBA lo que hacemos siempre, cuando un impuesto vence, se genera una deuda. Cuando se genera una deuda, la agencia hace la gestión de cobranza por apremio. Si eso no prospera, evaluamos en tiempo y forma cuándo conviene y se emite el título ejecutivo y se judicializa el reclamo de la deuda, que eventualmente puede implicar o no una solicitud de embargo. Todas esas son las herramientas que yo estoy obligado, como titular de la agencia, a utilizar para evitar que prescriban las deudas impositivas, que son obligaciones ciudadanas, de todos aquellos que tienen patrimonios en la provincia de Buenos Aires y están alcanzados por esas leyes. Así que lo que vamos a hacer es lo mismo que hacemos siempre. Cuando vence la cuota, empezar la gestión de cobranza y si no prospera, iniciaremos los juicios con los embargo correspondientes. Bueno, como dice mi ley, el que las hace la paga. En la provincia de Buenos Aires, el contribuyente que no pague, bueno, deberá atenerse entonces a lo que marca la ley y bueno, hará cumplir. Aparte son una minoría, una minoría muy poderosa a nivel económico en la provincia. Tal vez eso es lo que más le duele a mi ley y a Esper, que vayan contra los de su sector. Llamativo, porque mi ley quería subir las retenciones y no decían nada y esto ahora realmente sorprende esta reacción. Son muy contradictorios. Totalmente. Por eso te decía, subir impuestos es subir el impuesto país del 7,5, el 7,5, es querer volver a cobrar el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores. Eso es subir impuestos. Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es otra cosa. Se ajustaron los impuestos y encima por debajo de la inflación, con lo cual están bajando. Cristian, gracias. Muchísimas gracias a todos. Cristian Girard, titular de Arba, respondiendo en todo un...